¡Suscríbete al canal! Y bueno, ganamos el partido que era lo importante y ahora a disfrutar de esto. ¿Estás emocionado? Lo busqué hace mucho a esto, lo soñé y gracias a Dios se me dio un momento único por cómo se dio, dónde se dio. Ya pude tanto esperar, la verdad que no había mejor manera de que sea y poder estar hoy acá festejando. Es increíble estar mi mamá, mis hermanos en la tribuna, que sufrieron mucho también y estoy muy feliz. Muchas gracias Leo. Gracias. Hasta el final del video, no olvides de suscribirte y darle tu like al video.